... Cuántos habitantes tiene elegido? 500 habitantes, 5 mil, no sé... 500, 500 habitantes, 580 habitantes Pero hay personas adultas que no son mil habitantes Sí, sí, claro Bueno, déjenos ver para checar ahorita Para ver si les podemos acceder Si no viene nadie, ¿por dónde vamos a mover? Queremos solución Nos encontramos transmitiendo para usted desde Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas Es justo sobre la carretera interregidal de este municipio de Ciudad Victoria Esta rúa comunica precisamente con el ejido La Presa Y son habitantes de esta comunidad Donde se encuentran sin agua desde hace cuando menos 5 días Bloquean ambos sentidos En Norte-Sur, Sur-Norte de la carretera interregidal Escuchamos de viva voz la exigencia de los habitantes del ejido La Presa ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! Entre este grupo de personas hay también Queremos solucion Queremos solución Queremos solución Queremos solucion Queremos solución Queremos solución Queremos solución queremos solución, queremos solución, queremos solución, queremos solución. Bueno pues le comentaba, son habitantes del ejido La Presa, aproximadamente 500 personas son las que viven en este lugar, y un grupo de ellos son los que están ahora realizando esta protesta ante la mirada de elementos de la policía estatal, bloqueada la carretera interregidal a la altura del complejo estatal de seguridad pública, vemos unidades de transporte público pues ya tienen que retornar sobre su camino para redireccionar su ruta debido a esta protesta que se lleva a cabo en este momento sobre la carretera interregidal vemos elementos, no solamente de la policía estatal, también agentes de la dirección de seguridad tránsito y vialidad controlando el flujo vehicular impidiendo el acceso a algunos vehículos sin embargo algunos se aventuran a avanzar y ya son un poco más adelante elementos de la policía estatal quienes están en este lugar evidentemente no hay paso al flujo vehicular en este punto de la carretera interregidal justo en el lugar donde está el complejo estatal de seguridad pública bueno se les va a permitir el acceso a unos vehículos de manera controlada pasan dos unidades por este lugar y este es el grupo de personas habitantes de elegido la presa los que protestan en este momento por la falta de agua potable en sus domicilios y comercios esto debido a una falla en el suministro de energía eléctrica son unidades de la guardia nacional quienes pues van a ingresar al complejo estatal de seguridad pública y se les permite el acceso en este momento le comunico a usted usted que se va conectando esta transmisión es una protesta por parte de habitantes de elegido la presa están justo sobre la carretera interegidal como referencia a la altura del complejo estatal de seguridad pública en donde habitantes de esta comunidad de elegido la presa se encuentran bloqueando ambos sentidos de la carretera interegidal y la exigencia a que se les suministre agua potable es una falla en el suministro de energía eléctrica lo que dejó fuera de funcionamiento las bombas que abastecen domicilios y comercios de este ejido y después de cinco días de estar sin agua es que realizan esta manifestación unidades de fuerzas federales ingresan al complejo estatal de seguridad pública del estado de Tamaulipas y esta es la situación que prevalece en esta hora del día en este punto de la carretera interegidal es justo frente al complejo estatal de seguridad pública donde se lleva a cabo esta protesta son habitantes les repito de elegido la presa los que están bloqueando ambos sentidos de la carretera interegidal su servidor y amigo Francisco Medina agradece a usted el habernos acompañado en esta transmisión lo invitamos a compartir estas imágenes a suscribirse a nuestras transmisiones en vivo y a regalarnos un like escuchemos a una de las mujeres que participan en esta protesta el agua de la tercera edad descapacitados no tenemos agua pero no tenemos agua porque es de luz ya hablamos a la comisión que nos esperen 24 horas 72 horas que dos días que tres días cuánto tiempo más quieren que nos esperemos ya vinieron aquí los de la CFE aquí no han venido aquí no se ha presentado nadie ya la comida de los refrigerados nos echaron a perder o sea qué vamos a hacer entonces por eso es el motivo de que estamos aquí ya fueron les dijeron que se esperaran para ir y no han ido cuánto tiempo van a permanecer aquí nosotros vamos a permanecer aquí hasta que nos den una solución dicen que puedan arreglar hasta que veamos que ya hay agua y luz allá y nos vamos a quitar de aquí hace días ya se había presentado también una falla ahí mismo en el ejido que habían quedado sin luz sí pero se arregló pero ahora fue fue más se quemó cuántas familias están siendo afectadas son muchas todos elegidos es elegido la presa está todo todos somos elegidos la presa por eso es el motivo de que estamos aquí nos me da su nombre por favor yo María del Rosario Pesina Hernández gracias bueno pues ya lo escuchamos de viva voz de una de las mujeres que pues viven tiene su domicilio y han padecido la falta de agua potable debido a una falla en el suministro de energía eléctrica gracias por acompañarnos lo invitamos a regalarnos un like a suscribirse a nuestras transmisiones en vivo y compartir estas imágenes que tenga usted excelente día gracias